Hola y sea bienvenido a un nuevo video y hoy te doy la bienvenida desde la ciudad de San Carlos de Bariloche Si recuerdan en los videos anteriores estuvimos por la increíble ciudad de Buenos Aires que es la capital de Argentina a la cual vamos a recordar muchísimo pero ya era hora de salir de los aires de la ciudad e irnos bien al sur era tiempo de visitar la Patagonia Argentina salimos en la madrugada desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un avión rumbo a San Carlos de Bariloche y antes de despegar chequeamos la aplicación del clima y vimos alta probabilidad de lluvia y como en efecto al llegar estaba lloviendo un montón pero esto no nos detuvo y agarramos un taxi inmediatamente directo hacia el hotel que iba a ser nuestra casa por los próximos días bueno acabamos de llegar aquí a Bariloche y miren y miren que gran recibimiento mucha agua mucho frío también está haciendo unos 4 grados 3 grados por ahí si ven está toda la calle mojada yo creo que agarrado un poco de gripe y todavía no he hecho ninguna excursión pero bueno aquí estamos llegando al hotel al llegar al lobby rápidamente nos atendieron y la verdad que en general todo el servicio fue espectacular nosotros llegamos 2 horas antes del check-in y aunque ese día no nos correspondía el desayuno rápidamente nos invitaron a disfrutar del buffet que por cierto estaba muy rico mientras preparaban la habitación por cierto el hotel se llama Hampton by Hilton y está ubicado en el centro de la ciudad a sólo 20 minutos del aeropuerto por otro lado te lo recomiendo como opción si vas pocos días como fue nuestro caso pero si quieres pasarte más de una semana creo que recomendaría otras opciones más económicas esta calle por la que vamos caminando se llama la calle Mitre es el corazón del centro de Bariloche después de estas edificaciones que ven por acá del lado allá está el centro cívico y del lado acá empieza la calle Mitre donde ambos lados se concentra la mayoría de los restaurantes chocolaterías negocios etcétera y donde se acumula mayor cantidad de personas otro dato curioso es que por la calle Mitre no he visto todavía un semáforo lo que sí he visto es un gran respeto al peatón San Carlos de Bariloche es una de las ciudades argentinas más pobladas de los Andes patagón cuenta con una población de 146 mil habitantes la ciudad está ubicada dentro del parque nacional Nahuel Huapi junto a la cordillera de los Andes en el 2012 fue declarada capital nacional del turismo de aventura y en el 2015 capital nacional del chocolate en Bariloche puedes disfrutar de las cuatro estaciones del año encontrarás una naturaleza con paisajes increíbles lagos que parecen mares rutas imperdibles montañas fenómenos naturales únicos y si también le sumamos picos nevados y zonas desérticas me atrevería a decir que es una de las mejores ciudades del mundo para visitar otra de las cosas interesantes que he notado acá en Bariloche es que no existe o por lo menos no he visto casas de cambio yo he tenido que cambiar los dólares que he traído a pesos argentinos en plena calle realmente pregunté antes de cambiar a las personas que estaban a mí alrededor entre algunos negocios también pregunté y me comentaron que era común cambiar dinero de esa manera yo realmente no sé si sea del todo legal así que si hay alguien por ahí de Bariloche por favor déjame en los comentarios si esto es totalmente legal otra de las cosas que te quiero recomendar es que no compres excursiones antes de llegar a Bariloche por dos cosas simplemente primero el clima acá el clima es muy cambiante y puede ser que pagues con anterioridad a una excursión y cuando llegues acá el clima está todo mal y esa excursión es suspendida entonces ahí no sé cómo te la arreglarías para el tema del reembolso y la segunda razón y más importante es que con las agencias locales de turismo puedes encontrar un mejor precio que comprando estas excursiones por internet también adicionalmente estas agencias te dan una explicación más detallada y a fondo de cómo es la excursión qué tan actual son las condiciones del terreno de la excursión que vas a hacer cómo se está comportando el clima es decir ellos son locales son personas de acá que conocen el terreno conocen el clima y al día de hoy te recomiendan cuál es la mejor excursión algo que no te puede faltar cuando vengas a Bariloche es visitar alguna chocolatería estuve preguntando y una de las más famosas chocolaterías que hay por acá se llama mamusca así que bueno vamos a buscarla y espero que sea pronto porque quiero probar ese chocolate caliente de acá de Bariloche bueno por acá encontramos la chocolatería mamusca que si ven arriba lo que tienen son unas matriuscas que van girando y girando y se venden los más bonitas así que vamos a entrar buenas para tomar un chocolate caliente me puedo sentar en una mesa y me atienden directamente de aquel lado de aquel lado gracias aquí tenemos tortas más tortas más tortas distintos platos los distintos tipos de chocolates que sirven hay café también hay desayuno también es un sinfín de platos son las 10 18 y 37 vamos a ver cuánto demora que nos traigan el pedido son las 18 y 48 solamente pasaron 10 minutos y por acá les muestro miren esto miren qué bien se ve esto este es chocolate caliente nos dieron adicionar una galletita y este por acá es un pan de chocolate es tipo una especie de bizcocho pero en realidad es un pan que es dentro tiene una barra de chocolate pues nada vamos a probar el chocolate caliente y ahí les digo que tal aquí estamos vamos a probar el chocolate el chocolate está riquísimo y aparte está caliente que es algo que ayuda muchísimo acá y creo que por eso es tan popular aparte de lo rico que es el chocolate como el clima es tan frío esta taza de chocolate caliente te ayuda a pasar ese gran frío que hay acá así que espero que hayan vivido bien la experiencia así como yo en esta chocolatería la música el cual nos calentó un poco el cuerpo y les aviso que está empezando a llover y es como les digo es algo que caracteriza a cada bariloche que el clima es muy cambiante en un momento de estar soleado pasa a llover y de llover a estar soleado así que bueno ya saben no vengan a bariloche el tema del clima es algo que tienen que tener en cuenta tienen que venir preparados y adaptados a la idea de que el clima es muy cambiante y mañana nosotros tenemos una excursión así que vamos a ver cómo nos va no sé si logran escuchar pero el viento aquí es terrible estamos al lado del lago y el viento aquí es insostenible hola señor cómo está saludo adiós hola